¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a De Primera Mano en este lunes 20 de noviembre, día que están en casa, que están descansando, no hay bancos, no hay muchas actividades, estamos en vivo trabajando con usted, con usted, quédese con nosotros, soy Gustavo Adolfo Infante, querida Mona Noguera, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenas tardes a todos ustedes, Gus, Mitch, a todo nuestro público, miren, descansaditos y con una buena comida, ¿no, mi Gus? Mucha información además, mucha información, no se pueden despegar porque tenemos todo de primera mano. En tanto en materia, fíjate que dudaron de su sexualidad, por un simple comentario, resulta que María León, esta guapísima cantante, se defiende de quienes aseguran a ella le gustan también las mujeres. ¡Qué bien, hombre! ¡Qué triste que hoy la admiración de una mujer a otra mujer se le llame bisexualidad! A ver, a ver, ¿qué fue lo que dijo? ¿Qué fue lo que pasó? Dijo que ella tenía un crush, así se le llamara, como una admiración por Beyoncé, o por Beyoncé. Que si no estuviera con su actual novio Gerardo Navarro, estaría con Beyoncé, que eso fue lo fuerte, pero eso más adelante lo vamos a escuchar. ¿Gerardo Navarro es el novio de esta chava? Sí, llevan mucho tiempo, llevan mucho tiempo juntos, sí. ¿Qué tal? Pero si fuera bisexual, ¿qué? Pero a ver, pero eso más adelante, ¿no, chicos? Pero si lo dice, si no anduviera con este cuate, ¿andaría con ella? Bueno, más adelante vamos a ver el beneficio de la duda. Mientras tanto, hoy es lunes de trayectoria y es momento de conocer los altibajos en la vida del gran cómico Sergio Corona. Me preguntan por qué no me he jubilado. Una maravilla la vida de este señor y aquí la vamos a tener de primera mano, ¿no? Oigan, y Vanessa... Porque mira, sí es pato, nada como pato, tiene pico de pato y hace cuacuá, ¡es un pato! ¿Qué es que es que es que... No, bueno, perdón. Un imperecle, eso es lo que es. Oigan, Vanessa Baucho estará en la serie de Luis Miguel y termina con el misterio. ¿De cuáles temas hablarán? Va a dimensionar al artista, no solo van a ver eso, van a ver al ser humano que hay ahí. Una extraordinaria actriz, no sé en el gusto que me da, que ella está dentro de este gran proyecto. Me interesa verla, ¿eh? Es lunes, es puente y vamos a celebrarlo con música. Nos acompaña aquí en vivo, Ragazzi. ¡Bravo! Y TBC, TBC... Y uno de sus grandes extras, así que bienvenidos a De Primera Mano. ¡Venga! Oye, qué buena onda que nos hacen favor de acompañarnos en este maravilloso lunes de Puente. La gente que viene regresando a Guadalajara, a Monterrey, a su ciudad, a la Ciudad de México, manejen con precaución. ¡Ay, se los hace mucho cuidado! Mucha precaución. Oigan, no nos agarren, porque es Puente, no se me chiflen. Oigan, y tenemos bonitas noticias para todos los fanáticos de jeans o JNS actualmente. Fíjense que, como saben, Angie Tadeí, pues, está embarazada y se va a convertir en mamá por segunda ocasión. ¿Y qué creen? ¿Ya saben cuál es el sexo de bebé? ¿Qué apuestan? ¿Niño o niño? A ver, ¿qué dicen ustedes? Yo creo que es niño. ¿Niño? ¿Tú? Yo prefiero que la tecnología haga su labor. Pues, ¿qué creen? Ya sabe qué es y aquí nos lo cuenta de primera mano. Entérense. Más feliz que nunca, Angie Tadeí presume su embarazo de cinco meses y nos comparte la experiencia de estar en la espera de su segundo hijo. Yo siento que tengo nueve meses, o sea, ¿qué onda? No, la verdad es que cada día va creciendo más y cada día se explota más. Y hay días en donde me dicen Mel todo el tiempo así, ¿no? En la noche estás como de nueve meses y ahorita pues pareces como de los que tienes, ¿no? Cinco. Claro que dicen que la segunda vez todo se bota más rápido y todo está más a la vista. Reveló ante nuestras cámaras el sexo y el posible nombre del bebé. Niño. ¿Y el nombre del bebé? Hasta el momento es Matías, pero a mi marido no le encanta, entonces no sé. No sé si le quedará el Matías. No soy del dos, nada más me gusta uno. Sí, es que yo soy María de Los Ángeles. Entonces digo, ¿es en serio? O sea, es mucho nombre para... No, no. Entonces uno solo para los pobres niños. La cantante dio algunos consejos para que las futuras mamás no aumenten de peso durante el embarazo. Es complicado porque te empiezan a antojar cosas, hay cosas que no te caen nada bien. Lo saludable, por lo menos a mí, cero se me antojaba. Entonces, pues tienes que encontrar un equilibrio en donde puedas comer las cosas que necesita tu bebé. Hay etapas, hay libros, hay un montón de momentos en donde sabes que necesitas comer, por ejemplo, mucha verdura de hoja verde, lesos de espárragos, por el ácido fólico, etcétera, etcétera. ¿Ven ahí? A ver, ya, si toda la gente empezó a correr las apuestas en casa. Niño, niña. Y que Matías decidió llamar. Oye, ahorita Angie anda con la familia en San Antonio viajando, disfrutando del zoológico con su bebé. Y bueno, ya no tan bebé, que ha venido el chamaco y bueno, muy contenta y esperando su dulce. Oye, y si quieren, las mujeres que están en este momento embarazadas, algún consejo para adelgazar. Pero ya después de que tuvieron a nene, Rosalín Sánchez, en su página, ella da toda la información. Después de 12 días, ella estuvo conduciendo justamente los latidos. Qué guapa se veía. Espectacular. 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 Camil también, Jaime Camil también, espectacular. Ah, sí, Camilito sí, exacto, pero Camilito no tuvo bebé. Pero bueno, oigan. Un candadito nos vamos a poner. Ándale. Y de ese pesadito la demás habla. Bueno, cambiamos de tema. ¿Saben a quién se le congeló la sonrisa? Ah, la sonrisa. A la comediante conocida como Chabelita, porque a meses de que la deportaron a México por no tener los papeles adecuados para trabajar en Estados Unidos, nos cuenta por qué allá en los United States no la perdonan. No más, ¿no? La comediante Nora Velásquez, mejor conocida como Chabelita, corrió con la misma suerte que Carlos Bonavides al ser cancelada su visa a principios de este año por ir a trabajar a los Estados Unidos sin la documentación adecuada. La actriz ha estado buscando la forma de solucionar su falta para recuperar una de sus fuentes de empleo en aquel país. El policía que me estuvo ahí atendiendo me dijo que sí, que yo nunca había creado ningún problema, que inclusive yo pagué mis impuestos mientras estuve allá trabajando con la visa de trabajo y yo no vivo allá, o sea, no tenía por qué pagar impuestos. Me dijo, eso fue una buena obra de usted. Le podemos dar un perdón, entonces tendría que tramitarlo, pero ahorita no ha habido chance. Entonces, quizá más adelante. Sí, sí me estoy asesorando, pero lo que pasa es que cobran muy caro el numerito del perdón, oye. Entonces, ahorita, pues no, no se puede, ¿no? Cuando se pueda, a ver, vamos a intentarlo. Chabelita se ha encontrado con algunas complicaciones económicas que le impiden el pago para buscar este perdón. Sin embargo, su problema podría no terminar solamente con liquidar su trámite con migración. ¿Sí le garantizan que le van a regresar su visa? No. No, ellos son los dueños del planeta. Ellos deciden si te dan permiso de entrar a su país o no. Depende con quién, con quien tenga yo este, con quien me encuentre ahí, ¿verdad? ¿Esta falta de visa para ir a Estados Unidos le ha afectado en el bolsillo? No, no para nada, no. Más bien en mi corazón. Porque afortunadamente yo, digo, tengo suficiente trabajo, no me falta nada, no me sobra nada, vivo muy tranquila, ¿no? Pero me duele mucho por la gente porque sé que quieren mucho a sus cómicos mexicanos y los extrañan y los necesitan. Ahora, es que hay un mundo de mexicanos allá, de hispanos allá. Chabelita tiene la imagen muy fuerte a través de Univision, a través de Estrella TV, donde ha estado trabajando. Entonces, ella junto con otros comediantes están contratados para un lugar. De repente llegan todos y ¿a qué vienen ustedes? No, vengo aquí de Shopping. ¿No vienen a trabajar? No. Estaban anunciados. Y estaban todos los sacados del periódico. A ver, y aquí dice claramente que se van a presentar. No, y te digo una cosa, ahí sí, Chabelita, sorry, pero ojalá arreglar esos papeles, ojalá le den el perdón próximamente, pero no es ninguna víctima porque ir a trabajar allá sin visa o residencia de trabajo, obviamente, es en contra de la ley. Y no hay vuelta de hoja, punto. No hay nada como andar en regla. Y lo hubiera rogado al pacho, ahí como le revolta. No, y ahorita con las políticas de Trump, este perdón que ella está pidiendo, probablemente cueste mucho más trabajo. La verdad, estas políticas sean, ¿no? Cueste mucho más rígidas, claro, por supuesto. Entonces, bueno, a ver cómo le va más adelante. Sí, yo creo que el asunto está complicado. Tampoco pasa nada, no sucede nada. O sea, que encuentra las mismas cosas en México que en Estados Unidos, así que ni se chiflen, ¿eh? Oigan, sí, porque, ay, voy a ir al ofertón. Gustavo Troppo. No me han puesto lo mismo aquí. O sea, son las mismas tiendas, los mismos centros comerciales. Yo te traigo las marcas acá, hombre. Y aquí mi amigo el falluquero va para allá. El falluquero de corazón. Oigan, y en la vida real. Oigan, este lunes en Muy Padres. Chicos, ponen mucha atención, por favor. Fíjense, Margarita descubre que crees que está embarazada. Ay, no es cierto. Sí, claro. Y ahora está frente a un gran problema. No sabe quién es el papá. No es el margarita. Además, Jenny y Alan viven un romántico encuentro. Pero Jenny, en la pista para que Rodolfo ubique el escondite de Alan. Las cosas podrían complicarse. ¿Quieres saber qué es lo que pasa? Chequen esta delante. Una inesperada noticia. Estoy embarazada. ¿Qué? Pone a Margarita. Hasta hace poco estabas con Matías. Es de él, ¿verdad? Entre dos inciertos caminos. No sé si es de Matías o de Ricardo. Y un deseado reencuentro. ¿Podría dejar el camino libre? Don Rodolfo, ya lo tenemos. Al peor enemigo de Alan. Muy Padres. Esta noche, 8 p.m. En Imagen Televisión. No se pierdan, Muy Padres, hoy, 8 de la noche. Por eso no más, por Imagen Televisión Canal 3.1. Oigan, pues yo les cuento que a lo largo de los años, bueno, nuestro querido José José, ha vivido cientos de historias que merecen ser contadas. Y el encargado de encarnarlo en la pantalla chica es nada más y nada menos que el actor Alejandro de la Madrid, quien contó cuáles fueron los retos de interpretar al príncipe de la canción. Inspirado en el príncipe de la canción, el actor Alejandro de la Madrid, protagonista de la bioserie que contará la vida de José José. Comparte de primera mano el apoyo que ha recibido del intérprete para personificarlo. Mucho acercamiento, hemos estado muy cerca y yo siempre le estoy preguntando qué quiere decir, cuál es el mensaje que quiere dar, nos hemos visto como 10 veces, hemos platicado, él ha visto material, me da ciertos consejos, me habla mucho de la música, me habla mucho de sus parejas, me habla mucho de los procesos que ha tenido. Entonces, pues además de hacer la serie, tengo el privilegio de conocerlo y de conocer un poquito más de lo que se va a contar. El actor revela que ha sido lo más complicado a la hora de meterse en la piel de un cantante con una historia tan polémica como la de José José. Superar una adicción tan grande, problemas de salud tan graves, enfrentamientos con esta parte de la fama y con esta parte de los intereses, con esta parte de las disqueras, con esta parte, son cosas muy fuertes que para mí es un símbolo de fortaleza. ¿No has llegado a juzgar cuando lees los capítulos? La verdad es que no, imposible juzgarlo, mi admiración es mucho más allá por encima de lo que pueda yo llegar a pensar qué hizo bien o qué hizo mal, creo que son decisiones que se toman en momentos de la vida, pero pues creo que son grandes y creo que lo más bonito que dejó es el legado que tiene musicalmente. Híjole, yo creo que tiene que haber varios José José, uno cuando era jovencito, niño, luego cuando era un adolescente, cuando empieza a chupar José José, cuando se iba ahí en la nueva Santa María a llevar las serenatas que llegaba bien chachalaco, después cuando se casa con la Kiki Herrera Calles, creo que Itati Cantoral es quien hace a la Kiki. Yo creo que sí, Itati Cantoral es la que va a interpretarla, sí. ¿Quién hace a Anel? Es mi duda, ¿quién irá a hacer a Anel? Porque también es un personaje emblemático dentro de la vida. A lo mejor como José la odia, la sacó de la historia. A lo mejor la sacó. O sea, si tú quieres tener un problema con José, José mencioné a Anel. Como yo le hice, fíjate, hace cinco años, un programa en compañía del que tenía yo entrevistas antes, a Anel José me dejó de hablar. ¿Le preguntaste por Anel? No, o sea, Anel habló en dos programas. Ay, te dejó de hablar. José me dejó de hablar, pues bueno. Pues ni modo, ya, el señor lo queremos mucho, pero tampoco va a venir a marcar la pauta editorial de un programa, ¿no? Pues no, hashtag, pues no. Hashtag no, mi querido Pepe no me amuele. Don Perecle. Oye, y hablando de actores que interpretan una historia de la vida real, le damos la más cordial de las bienvenidas a Gloria Estalina. Ella interpretó a Clara en la teleserie que transmitimos aquí en Imagen Televisión, Paquita, la del barro, que hoy está triunfando a nivel internacional en Telemundo. Gracias, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, me encanta su programa. Oye, gracias, gracias por estar. Oye, primero, ¿qué dice tu tatuaje? Bueno, este dice templanza, aquí dice fe, paz, confianza, y aquí dice Jesús, yo confío en ti. Y este rata de dos patas. Y la pulserita también significa algo, ¿no? Y la pulserita también, sí, también, y aquí tengo un infinito, y nada más. ¿El infinito, el de Woody? Sí, el infinito y más allá. Ah, qué sexy está ese tatuaje. Guau, Gloria, me gustó, me gustó. Gracias. Está muy sexy, muy sexy. Oye, ¿y te vas a seguir tatuando? No, ya no, me he tatuado como en momentos significativos en mi vida, y cosas que no quiero que se me olviden. Jesús, yo confío en ti, me lo puse, porque dos semanas antes de un asalto, una persona en la calle me dijo, oye, repite Jesús, yo confío en ti si tienes algún problema. Y en el momento que tenía una pistola en la cabeza, pues esto fue lo que me acordé, y pues me salió. Qué bonito. Luego, fe, paz, confianza, que no se me olvide nunca la fe, la paz que necesito en la vida y la confianza que necesito en mí. Y la templanza, que es sumamente importante en la vida. Ay, qué belleza. Qué bonito. ¿Y qué es templanza? Temple, pues, es poder moderar bien tu carácter, que nadie sea capaz de sacarte de tu centro. Nadie, nadie en la vida. Nadie en cualquier situación. Es complicadísimo, pero tienes toda la razón, hace mucha falta, ¿no? Claro. En lo profesional y en lo personal, sí. Sí, yo siempre digo que es difícil, por eso me lo tatuó, para que no se me olvide, y en los momentos de frustración, o de explotar, o cualquier cosa, recuerdo que tengo que templarme, la que no tenía templanza, era Clara. Oye, qué papelazo hiciste, qué villanaza, de ser tan amiga de Viola y de Paquita, para ser la enemiga y les quería hacer la vida de cuadros. ¿Cómo fue para ti hacer este personaje? Increíble. Para mí, de todo lo que llevo en mi carrera, este personaje ha sido el que más me ha gustado hasta el día de hoy, y ha hecho otras cosas aparte de esto, pero me encanta, me encanta ser villana, lo disfruto muchísimo, y darle el papel a Clara, que realmente es la mujer que le hace todo este daño a Paquita. Claro. Bueno, pero me fui como hilo de media. Oye, bueno, y aquí seguramente estuviste en la conciencia colectiva de la gente, pero en Estados Unidos está haciendo un trancazo a través de Telemundo. Sí, está haciendo un trancazo, todo lo que recibo por Instagram y las redes sociales, si aquí me odian, allá también, pero siempre me ponen, te amo, odio. Entonces yo digo, bueno, está bien, es una balanza. Porque lo que hizo tu personaje, ¿no te has encontrado a Paquita últimamente? No. ¿O después de la filmación? No, no, no. El día que fue la presentación aquí en imagen, la conocí, y sí, sí, impone, impone muchísimo. Oye, bueno, es que Paquita no conoce a nadie. Yo me acuerdo que una vez, con Ricardo Arjona, le dije, oye, que Ricardo Arjona quiere cantar contigo, Paquita, ¿lo conoces? ¿No? ¿No te gustaría conocerlo? ¿No? Oye, pero que Alejandro Sanz, ah, un día lo vi con Raúl Velasco. Así es. O sea, no le interesa tampoco. Y qué vida, ¿verdad? Qué vida tan difícil. Sí. Una vida tremendamente complicada, sobre todo por las malvadas. Claro, y para poder escribir esas canciones, yo creo que sí tienes que tener que pasar por muchas situaciones en tu vida que te lleven a eso. Oye, Gloria, ¿y ahora qué estás haciendo? Ahora acabo de terminar una película hace dos semanas, no sé, todavía creo que no puedo platicar mucho, pero acabo de terminar la película y empiezo a hacer el próximo año. Bueno, estamos en esas también, como en ver cuál de dos series es la que voy a hacer. Y pues muy contenta de estar aquí. Este casting para lo de José José, ¿no? ¿Me estabas comentando? Ah, sí, bueno, hice para Anel, pero no este... ¿No sabes quién se quedó con el papel? ¿Nos puede dar la primicia? No, no hice nada. Te faltan varios kilos, ¿eh? Te faltan varios kilos. No, acuérdate que hubo un tiempo que estuvo muy flaca. No, a ver, pero Anel, su gran problema era la obesidad. Y ella se volvió drogadicta. Ah, chocho, la anfetamina. De la anfetamina. Ay, eso es peligrosísimo. Y cuidado con eso es que te quitan el hambre. Fue muchacha del servicio doméstico de una señora en Estados Unidos que la veía siempre muy delgadita hasta que le dijo, oye, ¿y usted qué? Ah, las naranjitas. Entonces, la pilorita naranjita. ¿Cómo sabe, eh? ¿Qué tal? Todo claro. Oye, gracias por estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias igual, guapá. Bueno, pero quédate porque Mora nos tiene que decir algo. Claro que sí, porque hoy es lunes de trayectoria y vamos a hablar de un bailarín convertido en uno de los cómicos más importantes de nuestro país. El señor Sergio Corona. Sergio Corona es una persona muy afortunada. Muy afortunada porque desde niño fui muy bien tratado toda la vida. La guía que fue mi papá, el cariño que recibí de mi madre, me hicieron una persona que trato de ser objetivo, cumplido, puntual, respetuoso. Ese es Sergio Corona. El baile fue lo primero que disfruté y que aprendí de estar en un escenario. La primera, primera película fue bailando en tres huastecos con Pedro Infanti. Había una fiesta en la huasteca y yo bailaba ahí. Y yo fui a ver la película y no me vi, casi salgo llorando, he deprimido. He trabajado en tantas cosas, he trabajado todo dentro del medio, en radio, he tenido programas de radio, he sido productor, he comprado derechos de obras, he escrito mis monólogos, mis chisquees, todo esto, he escrito canciones. José José me grabó una canción, Chabelo me grabó otra, me preguntan por qué no me he jubilado. Son Corona. Sí, pensando que la es en contra, canto esta canción. Mientras yo pueda hablar, moverme, si no puedo moverme, puedo hablar, puedo caminar, si no puedo caminar, puedo estar sentado, puedo dirigir, puedo dictar, puedo hacer algo así. Si un día yo fuera artista y vea placer como le aplaudieran, ese día me retiro. Ya de viejo, bueno, de adulto, de edad, ya te vuelves muy sensible. Y obviamente esto me ha hecho recordar cosas. Que han sido muy importantes en mi vida, muy importantes. Hice una gran amistad con personas de mucho prestigio. Un trato maravilloso con don Agustín Lara, con Pedro Infante, con la señora María Félix, con, no se diga, Luz María Aguilar, con Silvia Pinal, con muchos, muchos, gracias a la vida que me ha dado tanto. Seguramente a algunas personas me debo caer mal, pero no me preocupa, porque son muchos que se los caigo bien. Fíjate que yo tengo la oportunidad de, un aplauso, una misera. Ay sí, qué belleza. De pronunciar siempre por los ámbitos de toda la vida, igual que todos. Y te quiero decir algo, Sergio tiene la mejor de las actitudes siempre cuando hace teatro, que lo hace con gente joven y van de gira, que un mes en un camión, imagínate nada más. Él lo hace ligero, él es un hombre sano, deportista, juega golf, además es un tipo de primera. Sí, es un tipazo. Y esa, ¿no? Como ha tenido esa continuidad en su carrera, también trabajando, trabajando siempre. Increíble, la verdad. Sigue haciendo la apuesta con este... Pues ahorita el loquito anda malito, ¿no? Pero sí, ¿verdad? Todavía, oigan, bueno, pues le mandamos un saludo muy grande. Es que él sí sabe fútbol, le van a chila. Claro, le mandamos un saludo muy grande a don Sergio Corona. Pero, ¿qué creen? No se me despegue, mi señora, mi señor, porque más adelante, de primera mano, le vamos a platicar de aquello que escribieron los chicos de CD9 para todos sus fans. Y además, inmediatamente, después de esta pequeña pausa comercial, aquí en vivo, ¡Ragazzi! ¡Bravo! 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 Solo una vez he vencido la distancia entre tus labios y yo, solo una vez he sentido el incendio de tu piel. Solo una vez he tenido tu calor entre mis manos y te besé, te besé, te besé. Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos, solo una vez he podido enredarme entre tus brazos, solo una vez y te llevo en el medio de un millón de sueños, solo una vez he tocado el paraíso con mis dedos. Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos, solo una vez y ya no puedo respirar, porque no hay nadie en tu lugar. Solo una vez he podido enredarme entre tus brazos, solo una vez he podido enredarme entre tus brazos, solo una vez y el miedo me quiere matar, no sé si volverá a pasar. Y te besé, te besé, te besé. Con todo el alma y la piel no te debes ser Solo una vez y cambiaste lo que significa el tiempo Ahora un segundo es igual a la medida de extrañarte tanto Solo una vez y no hay ya más que este mágico momento En que te besé, te besé, te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y no me quieren matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel te besé Solo una vez y ya no puedo respirar Porque no hay nadie en tu lugar Solo una vez y el miedo me quiere matar No sé si volverá a pasar Y te besé, te besé, te besé Con todo el alma y la piel te besé ¡Bravo! ¡Bravo! Los chicos de La Vagance aquí en De Primera Mano. Chicos, bienvenidos, verdaderas estrellas. ¿Cómo están? Gracias, muy bien, muy bien Me dio a remover en mis años de secundaria y prepa Estamos muy contentos por venir a tu programa Y pues el hecho también de decir que acabamos de pasar el concierto Y nos fue excelente Cuéntame del TBC Tour que se estrenó este 18, este sábado que acaba de pasar Y que les fue de maravilla Me contó un pajarito Pero díganos ustedes de primera mano cómo les fue Pues nada, la verdad es que estamos muy contentos Nos fue increíble Lleno, total La verdad es que vimos a mucha gente que hace muchos años que no veíamos fans de Hueso Colorado Y bueno, pues la verdad es que no nada más es esta fecha, ni mucho menos Sino toda la gira que viene Ya tenemos ahí una fecha el 1 de marzo en Guadalajara ¡Wow! Y muchas más fechas ya en Mérida, Puebla Entonces, pues bueno, muy contentos Y agradecer a toda la gente que asistió al concierto ¿Y sus fans dónde pueden ver dónde se van a presentar? ¿Algunas redes sociales? En la página oficial de Facebook e Instagram es TBC Tour Y en Twitter es TBC-Tour Oigan, pues deme chamba, miren, vengo ya muy a doja aquí con ustedes Hasta años, hasta años Oigan, pero aparte ya sé que sacaron un nuevo sencillo que se llama Bueno, platíquenme ¿Por qué le llaman Las Solteras? ¿A quién se lo dedican? ¿Cómo nació? ¿Qué es lo que quieren ustedes este? A ver, Pedro ¿Qué Pedro? Ah, no es cierto La mejor parte de nuestra vida es la mujer Entonces, realmente estamos dedicados a ella Ella nos ha ayudado muchísimo, las fans han estado siempre con nosotros Siempre la música de Ragazzi le ha gustado o le ha cantado al amor Entonces, el día de hoy queremos cantarle a esa personita que siempre está en el antro esperándonos A todos los cuates que llegamos de repente a querer fiesta Las Solteras es el sencillo que hoy estamos proponiendo Para participar en esta onda latina que está surgiendo Qué bonito, mira, aquí hay muchas Oigan, cándense un pedacito de Las Solteras para que la gente vaya Que bailen todas Que bailen todas las solteras Que despacito se den vuelta Que yo las quiero mirar, bailar, gozar Y las historias de los personajes que se volvieron emblemáticos de este periodo histórico Una de ellas fue La mujer aguerrida e infranqueable Valiente y soldadera Siempre al lado de su hombre Pero la Adelita no era un personaje ficticio Ella se llamaba Adela Velarde Pérez Y nació el 8 de septiembre de 1900 Una joven bella que sobresalía por su hermosura Y que se dedicó a la enfermería Después se convirtió en heroína de la Revolución Mexicana Cuando siendo todavía una niña Se alistó a las órdenes del general Carlos Martínez Para apoyar a los soldados heridos de la División del Norte de Pancho Villa Ahí conoció al amor de su vida Un hombre llamado Antonio Gil del Río Armenta Quien se presume fue el compositor de esta emblemática canción de la Revolución Mexicana Jesúsita en Chihuahua Polca escrita por el compositor Quirino Mendoza y Cortés Cuentan que esta canción sonó mucho entre las tropas Y fue la consentida de Pancho Villa Que ordenaba a su banda de músicos La tocara siempre durante los combates Para dar ánimo a sus hombres hasta la muerte No podemos dejar de mencionar el corrido La Valentina Otra soldadera que cobró celebridad Desde que se unió a las tropas maderistas en 1910 Ella se llamaba Valentina Ramírez Ávila Y por su arrojo y valentía Fue conocida como la Leona de Nortal Las mujeres de la Revolución Mexicana Fueron las musas de los compositores Y la rielera es una prueba de ello Pues en su crónica musical Relata a esas valientes adelitas y valentinas Esperando fieles al lado de los rieles del ferrocarril La llegada de sus valientes maridos La marcha de Zacatecas Que fue escrita por el compositor Genaro Codina Quien nunca supo del éxito que tendría su marcha Pues murió 13 años antes de que estallara la revolución Sin embargo, la marcha de Zacatecas No solo se hizo muy popular durante este periodo histórico Hoy en día, por su aceptación es ejecutada En todos los actos cívicos de nuestro país La cucaracha, la soldadera, Valentina de la Sierra Y Carabina 3030 Son algunas de las decenas de canciones revolucionarias Que nos simbolizan como nación ¡Qué maravilla de reportaje! ¡Qué rico legado musical! La música de la revolución mexicana La delita me sorprendió La delita No, no, no Y gracias al equipo A todo el equipo que realizó esto Porque es interesantísimo Y es muy importante también que los niños tengan conciencia de esto Exactamente ¿De dónde somos? ¿De dónde venimos? ¿Qué nos antecede? ¿Por qué la revolución? ¿Por qué el impacto de la revolución? Porque ha necesario ese movimiento armado Y por eso el día de hoy Es un país libre Exactamente ¡Tanga! Oigan, bueno, pero no todo el mundo Es tan bueno en historia, mi querido Gus Como tú O como mi querido Mitch Por ejemplo, Alexia Almeida Decidió poner a prueba los conocimientos De la bandononona Así que veamos si cantan bien las rancheras Buena divertida que se dieron los integrantes Del abandono Nona Clave Nueva Durante su visita por la Ciudad de México De primera mano Platiqué con los creadores de la versión banda Del mundialmente exitoso tema de Luis Fonsi Despacito Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Pero será que así como estos sinaloenses Conocen de música Conocen de la historia de México Chequen nada más lo que saben De la revolución mexicana ¿Hicieron la tarea cuando iban a la escuela de Chavito? Sí, cómo no ¿Y saben que se celebra el 20 de noviembre, verdad? Sí, claro que sí ¿Qué es? A ver, vamos a ver si sabe Vamos a ver si sabe ¿Qué es? La revolución mexicana ¡Ándele! Un aplauso Pero espérate ¿En qué año comienza la revolución mexicana? En 1810 ¡No le digas! ¡Me estás soplando! 1810 A ver ¿Quién es? ¿Quién participó? ¿Quién es el personaje icónico de la revolución mexicana? Sin palabras Oigan, uno Díganme uno A ver Juan Escutia Se acabó No fueron a la escuela Finalmente salió el listillo de la clase Y recordó a uno de los revolucionarios Pancho Villa No, estoy bien preocupada Pero, ¿qué tal que se pusieron vivos Y decidieron poner a prueba Mis conocimientos de la historia de México? ¿Cuándo es el día de los niños héroes? El 13 de septiembre, señor ¿De qué año? Del año que tú naciste ¿Cómo ven? Salí más lista que todos, ¿a poco no? Hay que hacer la tarea para contestar siempre, de primera mano ¡Ay, Alexi! ¡Alexi! ¡Alexi, a la tubata! Dios mío, Dios mío A ver, ahora entienden por qué uno le dice a los niños estudios Claro, claro Para que no hagan entrevistas Para no ser ridículos Pero hay que estar, ¿no? Como refrescando esos conocimientos Porque se te olvidan Son muchas fechas Son muchas fechas Y son muchos personajes Y los niños héroes Oye, que el cual que se aventó Que el que no ¡Ay, ya! Oye, yo creo Dicen La verdad de un choro Que se aventó Que se hizo con la bandera A ver, ¿cuál fue la verdad? ¡Ay, no sé! La verdad Andaba borracho Era un domingo Estaban castigados ellos La verdad de las cosas Y yo creo No estaba borracho el muchacho Pero yo creo que En el momento En que entran Los franceses Tirando balados Y más este muchacho Para salvarse Se aventó Y se agarró de la bandera Y cayó Esa es la realidad Era Juan Escutia, ¿verdad? Ay, Juanito Era Juanito Escutia Era Johnny Era Johnny Escutia El que se tiró O sea Oye, pero Yo quiero decir una cosa Estamos en la revolución No en los niños héroes Es que en la asamblea Yo lo personifique a Juan Escutia Y me aventé Y todo así Y por eso Me quedó grabado ¿Qué tal el madrazo? El muy bonito La maestra La maestra Y me dice A ver, a ver A ver Y así Tirado Oye Fíjate que Primero Ellos denunciaron A la productora De la obra de teatro Una noche de locuras Lenin Lenis Neri Por no pagarles Las fechas Ahora Lenis Contraataca Y a Julio Camejo Alejandra Procuna Agustina Arana Y Candela Márquez Pueden enfrentar Una demanda Para hablarnos de este Digo Por difamación Para hablarnos de este caso En vivo Saludo a Mi querido Julio Camejo Camejo ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás hermano? ¿Todo bien? Bien ¿Y tú? Todo bien Todo bien hermano Aquí con la familia Ya sabes Oye Te van a demandar Al parecer Te van a demandar Por difamación De honor ¿Estabas enterado al respecto? Las ratas No tienen honor Las ratas Lo único que hacen Es robar Y estafar Y es lo que hay que Esta señora Esta pseudo productora Yo estoy levantando la voz En realidad Ella a mí no me debe Tanto como le debe A los demás Pero si yo estoy Levantando la voz Y convoque a los actores A que levantaran la voz Es porque hay Muchos empresarios Estafados Y aunque Yo no esté Totalmente afectado Y yo soy parte Y conozco la situación En la que están Los empresarios Como es Germán de Mexicali Que se le debe más De 300 mil pesos Como es Astel De Matamoro Que se le debe más De 400 mil pesos Como fueron Los empresarios De Chihuahua A los cuales Estafaron De donde Beric Escapó Y tenía una orden Y de hecho Le habían puesto A la policía Para que la cuidara Y aún así Se dio a la fuga Y nos dejó solos A nosotros Haciéndonos No había nadie a cargo De hecho Yo tuve que tomar Las riendas De este barco Porque Las funciones Tanto De Delicias Como de Ciudad Cuauhtémoc Que estaba Pactada Con el empresario Ángel Neri Las cuales Ya Se las había pagado Porque Las fichas de depósito Las digo yo Porque a mí Los empresarios Me han mandado Las fichas de depósito Evidentemente A través Este Del correo Cuando yo Ascí la voz Porque La verdad No se me hizo correcto Lo que hizo En Chihuahua Darse la fuga Y dejarnos ahí Suelto Y ¿Quién pagaba A los actores? Nadie Yo tuve que hablar Con los empresarios Y Ángel Neri Pagó El segundo día Y el tercero Nos tuvimos que dar De a gratis Evidentemente Porque esta persona Se dio a la fuga Y no dio el nombre Y nos dejó ahí En Chihuahua A nuestra parte Y entonces A razón de esto Cuando levantamos Cuando Tanto Agustín Como Ricardo Y Y Candela Y Hablaron en el aeropuerto Que las cámaras Estaban esperando Yo no llegué ahí Porque yo llegué A A la ciudad de Monterrey Diferentes Empresarios Empezaron a comunicar De los que yo conocía Oye Tamejo Dice esta señora Que están mintiendo Ustedes Que ella nunca salió De la cajuela Escondido en una cajuela Yo no sé si salió O no salió De una cajuela Lo que te puedo asegurar Es que se dio a la fuga Yo lo que te puedo asegurar Es que la llevaron Al ministerio público Y le hicieron firmar Porque se quería Porque la La atraparon Querían se dar A la fuga Y aún así Se dio a la fuga No llegó Ni a la función De Delegia Ni a la función De Ciudad Cuauhtémoc Y tú sabes Cómo es Las cosas Tú sabes Cómo están Las cosas En el país La situación Cómo está Delicada Como para Que no hay un responsable Y que alguien Se fue con tu dinero Y te dejen A la mitad Oye Julio ¿Ya les llegó La demanda De manera física A ustedes? No Ojalá Pero ojalá No llegara Me gustaría también Hacerte llegar Este bus Si me lo permites Para que tú Lo puedas pasar Al Whatsapp Te lo mando En estos momentos Las declaraciones De varios De los empresarios A los que Ella ha estafado Ok A los que Ella ha robado Y los vouchers De estas personas Los vouchers Que ellos han depositado Y funciones Que no se han dado Lo que hacía Esta persona Dennis Meri Era Que nos hacía Grabar videos A nosotros Como comúnmente Se hace Porque tú sabes Que este negocio Funciona mucho De palabra Y de la credibilidad Claro Entonces nosotros Decíamos Eh hola ¿Qué tal Mexicali? Pronto Próximamente Nos vemos en su ciudad Ella mandaba Ese video A los instrumentos Empresarios Los empresarios Le mandaban El anticipo Y entonces Pues nosotros Nunca nos enterábamos De la función A cambio de eso Ella le hablaba A los empresarios Y decía Que nosotros Cancelábamos funciones O que nosotros No podíamos El hecho es que Nosotros no nos enterábamos Yo me entero De la función De Tijuana Porque a mí Un empresario Yo iba a cantar En Tijuana Y el empresario Me habla a mí Y me dice Oye ¿Sabes qué camejo? Lo que estás haciendo No se hace Yo le digo ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hice mal? Estás sobreteando fecha conmigo Estás haciendo fecha de teatro Y después Vienes a cantar A la discoteca en la noche Eso no se hace Porque la venta No va a bajar Claro, claro No, no Absolutamente Mal Como toda esta señora Hoy Julio Mándame eso En Tijuana Vale Te lo mando ahorita mismo Gracias Julio Un abrazo Buenas tardes El es Julio Camejo Dime si directos Esto va a acabar En un juzgado Ay, va a ser fuerte esto Pero bueno Oigan Yo sé que todos se preguntan ¿Cómo Mónica Noguera Logra hacer cuerpazo? Es que Mónica Es impresionante Y obviamente Tanto mujeres como hombres Se preguntan ¿Cómo laras? Y aquí les mostramos Cuál es su rutina de ejercicio Aparte que el buen amor La hace mucho Muy feliz Y miren nada más ¿Qué es el buen amor? El buen amor es Julie Ah, el novio El buen amor Es el buen amor El buen amor Miren nada más Lo que hace Mónica Lo que la gente no entiende Así es espectacular Ay, a ver A ver, a ver Chequen A ver Mónica Noguera Por fin nos permitió Conocer el que era Su secreto de belleza Mejor guardado Pues la conductora Es una auténtica Guerrera Si de ejercicios Y entrenamientos Funcionales se trata Fíjate que Desde hace Como probablemente Unos 12 años Estoy con mis entrenamientos Tratando de que sean diarios También hay días Por supuesto que no Digo tampoco Porque creas que Los fines de semana Trato de descansar Pero sí Trato de combinar Lo que son crossfit Lo que es box Y la alimentación Es todo Este entrenamiento Guiado de alto rendimiento Que realiza Mónica La impulsa Para no solamente Inspirar al público Sino para ser ejemplo De muchos que la rodean En el medio artístico Jóvenes Mónica acaba de terminar Su entrenamiento Los espero Michelle Gustavo Y Alexia Este es su reto De hit 56 Aparte a Dani Lo conozco yo bien Mi hijo va Tu hijo está ahí Entrenando box Qué maravilloso Lugar, instalaciones Y qué entrenamientos Impresionantes Se nos llevó Nuestra maravillosa Aparte el ambiente Entre ustedes Los que hacen ejercicio Es muy padre Increíble La verdad Se los recomiendo mucho Mira La productora Aquí lo hace diario Pero unas dos veces En la semana Para empezar Yo iría Pero me duele el coxis Entonces yo No me quiero fregar más Y esa área ¿Por qué te duele? Pues no sé amigo Tantos dobleces En la vida Que me da Fíjate que Inició Era tu orden de ideas Totalmente Inició la pelea Después de cuatro años De casados La actriz Tania Vázquez Y el empresario Sebastián Belquefa Creo que se pronuncia Se divorciaron Ahora la actriz Inicia proceso legal En su contra Pues según ella No le da dinero Para la niña Que tienen Yo nunca Había platicado Y había compartido Cosas personales De mi vida La gente que me conoce Lo sabe La gente del medio Lo sabe Pero si es Una situación Pues complicada Si llegó A molestarme Si llegó A hacerme sentir mal El hecho De no tener El apoyo Como realmente Lo platicamos Él y yo De muy buena Manera Yo he tratado De llegar a un acuerdo Por medio De mis abogados Como no hay una buena Comunicación entre los dos Entonces por medio De mis abogados Mandé a sus abogados Una mejoría En el convenio Que él había redactado Con sus abogados No asegurando En nada A mi hija Pero él me hizo Una propuesta De palabra Que yo creí En él Como papá No como hombre Como papá Y no cumplió Yo no entiendo O sea Tú tienes un hijo Es para quererlo Para cuidarlo Para apoyarlo Para papacharlo Para solventar Sus gastos Y sus necesidades Si te peleas Con la señora O con el señor Es muy aparte Ahora yo no conozco Las condiciones En las cuales Estén separando No sé que ya sabía Que estaba casada Pero si es A la niña Le está negando Pues qué más Te voy a decir una cosa Que eso sí me consta Porque alguna vez Lo sacó en una entrevista Ella Ella empezaba proyecto Y decidió Como son jornadas Muy largas de trabajo Ella decidió Dejar a la niña Con su papá Viviendo Porque ella no se podía Hacer cargo Porque tenía que trabajar Entonces yo no sé Si ahora Que ya acabó Tania ya quiere La niña de regreso Y a lo mejor Ahí donde él se enojó El padre Esto podría ser Es una duda Y por eso Ya no le queda el dinero Ella Cuando trabaja No puede cuidar a su hija Pues es que son jornadas Muy Ella lo dijo Lo dejo con él Porque yo prefiero dejarlo Con su papá Que con una niñera Porque yo voy a estar Todo el día metía en un foro Todo el día Pero en las noches ¿Qué? Mi amor que grabas 24 horas al día Pues fue el arreglo Que hubo Entonces yo Yo deduzco No sé Pero la niña vivía En casa del papá Con él Entonces yo creo Que el papá Como ya Tania le dijo Pues ya dámela de regreso A lo mejor el papá Ya se enojó Y se cariñó tanto De la convivencia diaria Estando ahí con la hija Eso creo yo Eso creo yo Pero estamos Estamos enlucubrando Eso sí pasó Ahora yo no entiendo Hay cientos de miles O millones de personas De mujeres Que trabajan Tienen dos trabajos Tienen que ser papá Mamá Y son madres Y no entregan a sus hijos A otra persona Bueno Pues vamos a ver Más adelante Si tenemos más información Estos días Pero vamos a otro tema Porque primero la criticaron Por hacer pole dance Luego la tachan de bisexual Que no pasa nada tampoco Por un comentario inocente Pero María León Con la frente en alto Se defiende Es una belleza Hay el hambre Hubo como estas dos partes De aceptación Y de no tanta aceptación Con el pole dance Pero la mayoría De los comentarios Han sido de mujeres Que han decidido empoderarse Creo que los comentarios Más siguientes Los he recibido De mujeres Es bien triste Lo que te voy a decir Pero Si muchas veces Hay mujeres Que de pronto Comentan con un insulto Y este Tiene que ver A partir de no conocer El deporte Si no tuvieras nuevo ¿Con quién andarías? ¿Con quién sería tu crush? Y yo pues Beyoncé Claro Que parte de una admiración Muy grande Que triste que hoy La admiración de una mujer A otra mujer Se le llame bisexualidad Porque entonces Vamos a lo que te digo Que tratamos mejor De ofender Para que no nos digan Que nos gusta otra mujer En mi caso Si a la gente Le gustaría saber No soy bisexual Tengo una pareja que amo Pero tengo una admiración profunda Por las mujeres luchonas Por las mujeres Que convierten su dolor en arte Y me enamora su trabajo A lo mejor No de una manera sexual Pero si de una manera Platónica Es una verdadera jalada Que digan que es bisexual Porque dice que Beyoncé le parece guapa Oye Ya arrancaron las grabaciones De la serie de Luis Miguel Creo que va a ser para Disney Y estaba en esa bauche Ella rompe el silencio Y en exclusiva De primera mano Nos cuenta esto Se trata de Rosy Esquivel Su jefa de prensa Durante más de 10 años Que de alguna forma Ante la ausencia de Marcela Se vuelve También como una especie De figura materna Y me encantó la idea Les va a sorprender Les va a choquear Yo estoy así Les va a tener al filo Del asiento De principio a fin Cada capítulo Es impresionante Es impecable Va a dimensionar Al artista No solo van a ver eso Van a ver al ser humano Que hay ahí Que ha habido Desde los 10 años Verdad solo hay una Esta es mi historia Un hombre que desde los 10 años Trabaja sin parar Y que vive Con tantos Sacrificios Entregando siempre Una calidad Un nivel de excelencia Excelencia Sabes Me parece que es admirable Y que Y va a sorprender A toda la audiencia A propios y ajenos La historia Porque está Super bien contada Super bien Cuidada Con todo amor Con todo respeto Profunda Fuerte Muy fuerte Hay cosas que les van A sorprender mucho El personaje que está haciendo Es el de Rosy Esquivel Que acaba de fallecer Rosy Le mando un beso La publicista De Luis Miguel Cuidado a Luis Miguel Y va a ser una gran producción No únicamente por Miguel Alemán Que también es uno de los productores Sino por Mark Burnett También uno de los presidentes De MGM Y bueno No sabes lo que va a hacer Buenísimo Oigan por su atención Gracias Mañana nos volvemos a encontrar Adiós Un gusto lunes Bye Mish Quédense con mi compañera El noticiero de Yuriría Sierra Y mañana nos encontramos A la una de la tarde De primera mano De primera mano Lunes a viernes Una PM Participa en Imagen Televisión Lo HE or what DE ESCOLICI auch Sino También nos luôn Yo no Disp contacts